no me grite pues no me grite porque está en su barrio se la voy a meter una cosa es una cosa listo pero mi plata del transporte la mano así para no me está señalando papi ofendido con usted familia como así ofendido con usted socio ofendido papi me diste la dirección mal pana yo por ahora volteando como loco pana uy pero que está pasando aquí pero haga que era que me cogió yo aquí en un carro blanco papi usted ay dios mío usted como que me está cuyendo el debate o que no no sé si sea gris y sea blanco amarillo pero me responde por mi corte porque haga la cara que me está atacando la noche papi papi parado sentado como quiere recuesta de caro recuesta aquí recuesta y papi ya está holasteno no 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 que groupiell pero как entonces controles el mío para que buena llama como un peladito me 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 don gago pues tengo miedo no me grite no me grite pues no me grite porque está en su área es más venga le digo una cosa coja sus cosas venga coja lo suyo la ropa de ahí papi ya lo claro que ya se la mete se la voy a meter papi me vea una cosa es una cosa listo pero mi plata del transporte no me la paga sopa ya mi rey no me está dando la mano no me está dando la mano así pana no me está no me está señalando te señalando tengo miedo a la parte de 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 la parte la parte de 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 la